Sí, el señor agente y el señor subintendente, mire, sin llantas, mire, lisas, y acá el señor de tránsito no le dice nada. Mire, el señor de tránsito, y no le dice nada el señor agente. Ellos sí graban porque ellos graban lo que les conviene. Ah, Fabio, mire, las llantas del señor agente, del señor subintendente, no tienen, mire, lisas. Entonces, si la ley va a ser para uno mismo, va a ser para todos, hasta si sea para el mismo policía. Mire, las llantas lisas, ellos sí no les dicen nada. Gracias.